Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Evangelista Willy Pavel. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las noticias. Gloria al Señor. Bendecido sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Sigue en mi tristeza. Sigue en mi tristeza aún todavía. Espíritu. No cesa de pedir misericordia a Dios por lo que está pasando hoy en día. Gloria al Señor. Por lo que está pasando hoy en día en la tierra. Por lo que está pasando con los predicadores. Por lo que está pasando con los ministros. Que profesan ser parte de la iglesia de Cristo. He estado triste pensando. Muy triste. Tú no sabes. Lo que yo he estado gimiendo. Y no me deja tranquilo. Ver como personas se han convertido en estafadores y ladrones del pueblo cristian. Estafándole. Gloria al Señor. Nadie hoy en día quiere trabajar. Todo el mundo piensa en su propio yo. En su propio interés. En lo que yo pueda tener. En lo que yo pueda alcanzar. Y no pensamos en el prójimo. Cuántos ministros hoy en día. Predicadores de renombre. Con miles y miles de dólares guardados en el banco. Con millones de pesos. Y millones de dólares invertidos en propiedades. Y cuánta gente muriéndose de hambre en Amazonas. Cuántos pastores. Con iglesia de sin. Iglesia de tabla. Y nadie le da una ayuda. Que aunque son pastores que no aparecen por radio. Ni por televisión. Ni usted lo escucha por YouTube. Ni por Facebook. Pero son pastores que están metidos en las cervas. Ahora mismo patoreando. Porque allí hay armas que salvar. Es triste lo que está pasando. Como hoy en día. Un músico. O un cantante. Vamos a decirlo así. Cantantes. Porque adoradores de Jehová no son. Cantantes. Escriben la música. La cantan. La monetizan. Y nadie puede agarrar y cantar esa música. En una iglesia. Porque le quieren demandar. Porque la música tiene derecho de autor. Porque la música está monetizada. En las redes sociales. Nadie puede agarrar un celular. Y grabar. A una sierva. Que está interpretando esa música. Para subirlo a Facebook. O para subirlo a YouTube. O para subirlo a las redes. Porque inmediatamente. YouTube agarra. Y te lo censura. Porque ya. Ese video le pertenece a alguien. Y supuestamente la música. Es para Jehová. Pero nadie la quiere. Nadie la puede expandir. Cuántos predicadores. Creando canales de YouTube. Y nadie puede sacar un video de ahí. Para expandirlo. A diferentes redes sociales. Porque ese video. Ya está monetizado. Porque están vendiendo el evangelio. Yo monetizo videos. Soy sincero. En mi canal. Pero le tengo dicho. A todo el mundo. A todo el que me escribe por WhatsApp. Que el que quiera coger un video mío. Que lo coja. No importa. Y que lo suba donde él tenga que subirlo. A mí lo que me interesa. Es que el evangelio. Sea promocionado. Y que las almas se salven. Y que esa palabra. Que yo estoy soltando aquí. Se expandan por la tierra. Y alguien le escuche. Y se arrepienta. Cuántos pastores. Haciéndose rico. Y no ayudan al necesitado. No ayudan al pobre. Cuántos ladrones. Hay hoy en día. Estuve hablando con una pastora. Acabo de llegar de una provincia. Llamada San Juan. Y yo conozco una pastora. Que yo la conozco. Desde que yo era un niñito. Ella siempre. Ha estado en el evangelio. Desde su adolescencia. Y a esta pastora yo le pregunté. Pastor. Usted que es de la vieja guardia. Usted que es de los tiempos atrás. En el evangelio. Que usted ha predicado. En muchos pueblos. Y de dónde han salido. Tantos predicadores. Hoy en día. Y qué es lo que pasa. Con este desenfreno. De redes sociales. Y cualquiera es el predicador. Cualquiera es el ladrón. Cualquiera es el estafador. Y la pastora me dijo. Ni yo mismo sé. Qué es lo que va a acontecer. Y yo también le dije. Ni yo mismo sé. Qué es lo que va a acontecer. Con tantos predicadores. Que hay hoy en día. Hablando nada. Confundiendo al pueblo. Confundiendo al pueblo. Robando. Por las redes sociales. Estafando. Delinquiendo. Esto está pasando hoy en día. Mire hermano. Ando un ladrón por las redes sociales. Que falsificó mi canal de YouTube. Vamos a presentar. A este estafador. Gloria al señor. Un estafador. Que él cree que él va a cantar victoria. Conmigo. Vamos a ver. Se lo voy a presentar aquí. Bueno. Ahí lo están mirando. Vamos a ponerse un poquito más grande. Este es mi canal de YouTube. Ese es mi canal de YouTube. Por ejemplo. Mira aquí. Este es el mago. Eso que tú. Eso que usted ve ahí. Es un estafador. Que anda por las redes. Que agarró. Hizo un canal de YouTube. Con mi nombre. Le puso mi foto. Y está. Y está. Respondiendo los comentarios. De la gente. Yo agarré. Copié esta letra. Que está en inglés. Porque parece que. Él escribe en español. Porque ya yo lo estoy. Ya yo lo estoy. Ubicando a él. Tengo días echándolo. Y yo copié esto. Y fui a traductor de Google. Y lo puse aquí en Google. Y aquí estoy leyendo en el traductor de Google. Para que me lo tire en español. Y dice. Recibirá doble ración de gracia. Para sobresalir y restaurar. Toda. De avance en tu vida. Dice él que tiene una fundación de niños. Y ahí pone su número de WhatsApp. Para que le escriban al WhatsApp. Para él dar un número de cuenta. Y así. Él. Adquirió ofrenda a mi nombre. Diciendo que soy yo. Siendo mentira. Siendo mentira. Vamos a entrar al canal de YouTube. De este estafador. A ver. El que él hizo a mi nombre. Mírelo ahí. ¿Cómo usted sabe que ese no soy yo? Porque el canal de él no tiene video. Míreme. Le di. Está cargando. Está cargando. ¿Vio? Vamos a darle a video. Míreme. Ni un video tiene. Ni un solo video tiene. Míreme. Ni un solo suscriptor. Este estafador. Estos son los ladrones. Que andan por las redes sociales estafando. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Vamos a salir de esto ya. Gloria al Señor. Entonces hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Pero no simplemente este estafador que anda por ahí. Robando a mi nombre. Estoy hablando de los predicadores de este tiempo. Gente de fama. Que dicen que no. Que yo tengo que cobrar 7 mil dólares. Porque ellos entienden que es su pago aquí en la tierra. Porque ellos entienden que ellos son super profetas. Y los super profetas tienen que ser honrados con dinero. No es Dios que lo va a honrar. Es el dinero que ellos entienden que es la honra para ellos. Y quieren que los hospeden en los mejores hoteles. Porque son los siervos de Dios. Y quieren viajar en avión primera clase. Porque son los siervos de Dios. ¿Por qué? Y no le dan una ofrenda a nadie. Y tú lo ves certificando que Dios tocó al pelotero tal. O al empresario tal. Para darme miles de dólares a mí. Pero es a mí. ¿Quién me toca a nadie? O sea. Yo diciendo. ¿A ellos quién lo toca a nadie? Nadie lo toca a ellos. Dios si toca a otro. Para que le den. 10 mil dólares. 15 mil dólares. Un diemo de 20 mil dólares a ellos. Pero a ellos nadie lo toca. Para ir a la Amazonas. A llevarle que comer a los infelices. Esto tiene que acabar a hacer hermano. Porque los juicios de Dios van a venir. Los juicios de Dios van a caer sobre la tierra. Le estoy diciendo que Dios va a empezar a mochar troncos y cabezas de Dagón. Predicador agárrate. Viene muerte. El 2020 Dios viene fuerte. Dios viene pasando la mocha. Dios viene pasando la mocha. Dios viene pasando la mocha. Predicador de renombre. Agárrate. Te lo estoy diciendo. Que viene juicio sobre los predicadores ladrones. Predicadores estafadores. Predicadores que hay que meterlo con guarda espalda. Predicadores que no le dan un abrazo a un niño. Predicadores que ellos entienden que están en una bola de cristal. Como el Papa. En un cuadro de cristal que nadie lo puede tocar. Predicadores que tú ves que agarran. Y en el parqueo de su iglesia. Ponen a un guachimán. A un seguridad con una escopeta. 12. Cuidando dique los carros. ¿Y dónde está el ángel de Jehová? Abusador. Delincuente. Zángano. Garipote. Metresilí. ¿Por qué tú tienes que poner copeta para que te acuiglen tu iglesia? El ángel de Jehová la cuida. Esto es un desenfreno que hoy en día. Es un desenfreno que hoy en día. Que esto no se sabe en qué vas a parar. Esto no se sabe en qué vas a parar. Todo el mundo quiere ser predicador. Todo el mundo quiere viajar. Todo el mundo quiere ir a primera clase. Nadie se atreve a ir a una vereda. A un campito. Polvorientos. Allá lleva el evangelio a esa gente. Porque ese lugar no califica para mi ministerio. Y robando. Y robando. Y estafando. Y predicadores que tú lo ves diciendo que yo tengo una palabra que te va a catapultar a otro nuevo nivel de gloria. Y que mírame. Yo dije en un video que yo copio lo que ellos hacen. Perdón. Yo copio lo que Dios hace con ellos. Yo copio lo que Dios hace con ellos. Yo lo que no copio es lo que ellos hacen. Porque lo que Dios hace con ellos es bueno. Pero lo que ellos hacen es malo. Entonces. ¿Qué vamos a hacer con todos estos bandidos que hay hoy en día por las redes sociales? Estafando. ¿Qué vamos a hacer con todos estos predicadores que si no le dan 10 mil dólares no van a un país a predicar? Porque ellos se sienten ser los super ungidos. Los super profetas. Ni Jesús exigía tantos así como están exigiendo ellos. Juan el Bautista nunca exigía tantos así. Elías. Los que andaban persiguiendo. Isaías, Ezequiel, Abacú, Sofonía, Nahum, Joel. Andaban, eran hermanos, predicando la palabra del Señor. Entonces. Viene juicio sobre los predicadores. Una ola de muerte. Estás a punto de desatarse sobre los predicadores. Porque Dios va a empezar a mochar cabezas. Se lo estoy diciendo. Porque estamos en los últimos tiempos. Y para que esa gente se salven. Que son hombres de Dios. Los reconozco. Pero la amarilla del dinero. Ha dañado su corazón. Esto es para que se salven. Dios va a tener que matarlo. Dios va a tener que quitarlo del medio. Porque Dios va a levantar una nueva generación. Una nueva generación. Que no le importa el dinero. Que no le importa la fama. Que no le importa un canal de YouTube. Que no le importa un Facebook. Gente que verdaderamente quieran predicar el Evangelio. Estos corruptos. Estos perversos. Dios los va a quitar del medio. Estos glotones. Estos avariciosos, hermanos. Estos soberbios. Estos prepotentes. Estos que tú lo ves. Que creen que ellos son los super ungidos. Y de ungidos no tienen nada. Dios los va a quitar del medio. Porque yo conozco predicadores. Que están llenos de la unción del Espíritu Santo. Y no graban videos para YouTube. Pero estos tienen un airecito. Tienen un airecito. Un aire. Cogen. Porque tienen dos, tres views. Y tienen una cuanta gente que lo siguen. Y en un canal de YouTube. Ellos se creen los super profetas. Y se creen los megas apóstoles. Y dicen. Yo me he sacrificado demasiado en el Evangelio. Y en el ministerio. Lo que Dios me da a mí. Yo no se lo doy a nadie. Es para mí. Porque ellos entienden que se sacrificaron. Más que Cristo. En la cruz del Calvario. Hijo del diablo. Porque eso es lo que deciste. Hijo del diablo. Es lo que deciste. Tú te has sacrificado más que Cristo. Y Cristo. Fue el. Cristo como hombre. Se ha sacrificado. Más que todos los seres humanos. Pasado. Presente y por haber. Y no le ha tirado eso en caras a nadie. Jesucristo. Nunca le ha dicho. A la humanidad. Yo morí en la cruz del Calvario. Esto. Lo otro. Regañando a la gente. Ni le has retregado eso a nadie en la cara. Y porque tú. Hijo del diablo. Tienes que agarrar. Y retregar eso en la cara. El sacrificio que tú has hecho en el Evangelio. Si Cristo se sacrificó. Aún por tu propia vida. Esto tiene que acabarse. Estos ladrones hay que sacarlo del pueblo de Dios. No inviten esos ladrones. No inviten esos estafadores. Y comprendo y entiendo que al profeta de Dios hay que honrarlo. Pero eso que salga del corazón de la gente. Ofrenda voluntaria. Y diezmo voluntario. Gloria al Señor. Y entiendo que si se hace una actividad en un coliseo. Un estadio. Todos nosotros. Los siervos de Dios. Debemos cooperar para cubrirle esos gastos. Esas actividades. Porque tampoco soy un ignorante. Y sé que se gasta mucho. Porque yo he hecho esa actividad. Y se me han ido miles de dólares gastando las actividades. Y nadie me ha ayudado. Porque la he coteado yo solo. Trabajando. Pero entonces hermano. O sea que. Entiendo. Se ha entendido en esta parte. Que hay que pagar el coliseo. Que hay que pagar la silla. Que hay que pagar la tarima. Que hay que pagar el sonido. Hay que pagar todo. Hay que pagar todos los gastos. Entiendo esto. Yo lo que estoy en contra de los estafadores en el pueblo de Dios. Que se aprovechan de un ching de fama que tiene. De un poquito de fama. Para estafar y para robar. Y eso es antibíblico. Jesús no les robó a nadie. Elías no les robó a nadie. Ezequiel no les robó a nadie. Jeremías no les robó a nadie. Pablo. Pedro. Y los apóstoles. Jamás hermanos saquearon a nadie. Si no todos lo tenían en común. Pero hoy lo que tenemos. Un grupo de hijos del diablo. Ladrones. Que tú lo ves. Que son tan tacaños. Que ni un video de ellos regalan. Para las redes sociales. Delincuente. Gloria al Señor. Entonces. Esto ladrón. Hay que sacarlo. Hay que sacar. Todos estos delincuentes. Evangélicos. Los que están escondidos. Entre el pueblo. Son cabras que están escondidos. Entre las ovejas. Pastores asalariados. Que tú ves que nunca les regalan el diemo de ellos. A un miembro que hay que operar. O que tiene una enfermedad. Porque ellos dicen. No. El diemo es mío. Y la Biblia dice que. Que el trabajador es digno de su salario. El diemo es mío. Teniendo carros. Casa. Finca. Dinero guardado en banco. Se atreve a robarse. Un poquito de diemo. Que le entra. Me regálele eso a una de las ovejas suyas. A un miembro que lo necesite. Usted no necesita eso. Pero no lo hacen. Te digo. ¿Por qué no lo hacen? Porque después que tienen carros. Casa. Cuenta bancaria. Grande. Se ponen a financiarle dinero. Carro a los hijos. Y tú ves que el hijo impijo del diablo. Metió en una discoteca. Bebiendo con ese carro. Y el carro pagándose con el diemo de la iglesia. Eso estamos viviendo hoy en día. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros los predicadores serios. Que queremos echar para adelante. Que queremos triunfar. Que queremos ayudar a los pobres. Tenemos que predicar esta santa palabra del Señor. Aunque nos censuren en YouTube. Tenemos que predicar esta santa palabra del Señor. Viene juicio sobre ustedes. Agárrense predicadores ladrones. Agárrense estafadores. Viene juicio. Viene juicio estafadores. Viene juicio. Juicio de Dios caerá sobre ustedes. Amén. Dios le bendiga hermano. Dios le guarde. Y cuando un predicador. Estafador. Exige que vas a predicarlo en tu iglesia. Y hay que darle tantos miles. Dígale que no. Que el evangelio no se vende. Amén. Bye. Bye.